de la ciudad de México. Ciudad de México un sábado de 16 grados por la mañana con una tarde de 34, caluroso, parcialmente soleado y con la probabilidad de lluvia un 20 y un 30% para el día domingo. Es decir, chubascos, aunque meramente aislados, pueden estar presentes haciendo de las suyas. Monterrey 23 con una máxima de 29 grados, ligeramente cálido, parcialmente nublado y chubascos ocasionales también, sobre todo en las zonas montañosas propias de Monterrey. La Perla Tapatía, Guadalajara, continúa en el ambiente bastante caluroso, 18 con una máxima de 38. Puede sentirse incluso bastante caliente por las condiciones que son completamente despejadas. Mientras el oriente de la República Mexicana, Jalapa, 18 como mínima, con una máxima de 31, Veracruz 25 con 34, Poza Rica máximas de 36 grados. En Querétaro puede haber algunos chubascos, aunque aislados, con una máxima de 34 y Cuernavaca 20 con 28, ligeramente cálido el sábado, fin de semana para Cuernavaca. Puebla parcialmente soleado, 16 la mañana con una tarde de 33 grados. En Pachuca, 13 con 30, caluroso, condiciones parcialmente soleadas y chubascos también que van a continuar en las próximas 48 horas del fin de semana. Mientras el noreste del país, chubascos para Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Linares y San Luis Potosí con máximas de 30 a 32 grados. Es la información del tiempo aquí en Milenio Televisión. Excelente fin de semana. Los acompaño con los detalles del pronóstico del tiempo aquí en Milenio Televisión. Excelente viernes, inicio de fin de semana, lo que destaca en las próximas horas para sábado y domingo. Son precipitaciones debido a un frente que ingresa para la región del noreste, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas con chubascos, potencial de tormenta eléctrica entre un 40 y un 30% para las próximas horas. También hay que descartar chubascos, aunque aislados. Para el Valle de México lo que continúa siendo tendencia es el ambiente caluroso a lo largo de la República Mexicana. Ciudad de México tendrá un sábado de valores de 16 con 34 grados. Un sábado bastante caluroso, parcialmente soleado, con esa probabilidad de lluvia en un 20% que va a persistir para las siguientes 48 horas. Monterrey 23 con 29 grados. Para Monterrey, aunque no se van a llegar los 45 grados que estuvieron en las últimas horas, por supuesto que el ambiente ligeramente cálido va a continuar con chubascos ocasionales propios de la región en un 30% para las próximas 48 horas, sobre todo en zonas montañosas y no hay que descartarlos durante la noche y madrugada, así como mañana del día sábado. Guadalajara, la Perla Tapatía continúa el ambiente caluroso, 18 con una máxima de 38. Puede sentirse incluso caliente el panorama por las condiciones. Mientras el oriente del país, Jalapa, máximas de 31 grados. Veracruz y Poza Rica de 34 a 36. Y Carátero se mantiene con algunos chubascos de igual manera 34 grados. En Cuernavaca, ligeramente cálido, 20 con 28 y en Puebla, una mañana de 16 grados y una tarde de 33. Para Pachuca tenemos máximas de 30 grados, chubascos ocasionales, así como también en el noreste de la República Mexicana, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Linares y San Luis Potosín. Me dio muchísimo gusto acompañarlos con la información del tiempo. Que sigan teniendo un muy bonito viernes.